Oscar Sánchez, Rosa Y es así como te metemos, amor Hoy por el pecho de Chintanito, muchísimas gracias ¡Suscríbete al canal! Venga, pero antes de irnos, antes de irnos queremos ver ¿Dónde está la gente que se siente orgullosa de ser de Juan Piaxtla de Madero? ¿Dónde están manitos arriba chinchines que no levanten las manos? Con las manos arriba, 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 arriba, arriba Pero arriba Juan Piaxtla de Madero, sí señor Venga, y en esta noche Toda la gente que se contenta Pega un grito Muchas gracias A toda la comisión organizadora, gracias Muchas felicidades a todas las princesas También para la reina Mónima ¿De parte de quién? Muchísimas felicidades, Cristal Sánchez Muchísimas felicidades, Marina Boyoy Y felicidades a la reina Mónica Pérez Vandés Felicidades, felicidades ¿Qué dice? ¿Qué dice? Amigo nuestro Ha llegado el momento de despedirnos Muchísimas gracias a nuestro amigo Oscar Sánchez Y a nuestro ayuntamiento Y a toda la Junta de las Fiestas 4 Con la invitación Somos sus amigos Hasta la próxima de la serie Los de aquí Los de aquí Gracias ¿Se nos sale? ¿San? ¿Qué dice? ¿Se nos sale? ¿Se nos sale? ¡Ayúdenos! Tus besos los llevo contigo y los olvidaré Las tardes que pasamos juntos ya no volverán Y el agua que nos daba sombra ya jamás no hará No nos esperes que mañana vuelva Porque no volveré Muchas gracias guapísima de Madero Que yo los bendiga a todos, muchas gracias ¿Dónde iré? ¿Con quién iré? Yo no lo sé Yo si te amé, quién sabe tú, te enseñaré Olvidaré lo que pasó entre tú y yo Como tu sueño fue, que el viento fue, se lo llevó Y como te dicen, y como te dicen Tus besos los llevo contigo y los olvidaré Las tardes que pasamos juntos ya no volverán Y el agua que nos daba sombra ya jamás no hará No te esperes que mañana vuelva No te esperes que mañana vuelva porque no hablaré Tus besos los llevo contigo y los olvidaré Las tardes que pasamos juntos ya no volverán Y el agua que nos daba sombra ya no volverán No te esperes que mañana vuelva Y el agua que nos daba sombra ya no volverán Y el agua que nos daba sombra ya no volverán No te esperes que mañana vuelva a ser Somos sus amigos, los de Quino, con permiso, gracias. Hasta la próxima. Un besito, felicidades. Los de Quino, gracias. Los de Quino, gracias. Los de Quino, gracias.